Quito de colaboración y asamblea permanente. El pedido es la actualización de nuestro punto índice del adicional de recursos humanos, porque lo consideramos que está totalmente desfasado con respecto a otros adicionales que se otorgaron y considerando que nosotros somos un ente esencial, consideramos que queremos una equiparación de nuestro adicional. Yo creo que la gente, o el mismo gobierno, no ha tomado conocimiento de la tarea que nosotros realizamos. Somos esenciales porque en realidad liquidamos el sueldo de casi toda la administración pública, de todo el ejecutivo, liquidamos 27 municipios, guardias médicas, recupero del gasto, residentes médicos y otras liquidaciones que van saliendo, de impuestos a las ganancias, devoluciones de impuestos a las ganancias, pero casi nadie conoce en realidad todo el trabajo que nosotros tenemos detrás. También el tema de la buena predisposición que tenemos con el Ministerio, con todo el gobierno, de trabajar fuera de hora, utilizar nuestros recursos propios, porque en realidad el gobierno nunca se adhirió a la ley del teletrabajo, y nosotros estamos trabajando con recursos propios desde nuestras casas, sin horarios, sin licencias, sin sábado, sin domingo, y siempre trabajando a contrasellos para llegar a una liquidación en tiempo y forma, y poder, para que la gente cobre su sueldo todos los meses, que ellos lo ven reflejado directamente en el caje. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades desde que comenzaron esta medida? Sí, nosotros el lunes iniciamos la medida de fuerza, y automáticamente nos convocó el Ministro Luna, con buena predisposición también para con nosotros, pero bueno, depende ya de la propuesta que ellos nos hagan, y si nos convence o si no, consultarlo con nuestros compañeros también.